Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto y alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto y alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero no alcanza a mi nada, así o apagala. Así o apagala.